Hola a todos, bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Edye Barragán y el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre la Navidad, no específicamente la celebración, pero por qué celebramos Navidad o qué se celebra en Navidad, que todo el mundo pone nacimientos, que vemos nacimientos por todas partes, pero por qué celebramos el nacimiento de Jesús, qué relevancia tiene a nuestras vidas. ¿Qué es la Navidad? El día de hoy quiero hablarte, dejando la historia, dejando la pelea, dejando todo esto, por qué celebramos el nacimiento de Jesús. La mayoría de las familias, aún la gente que no es religiosa, la gente que no se considera cristiana, muchas de ellas ponen pesebres y ponen un nacimiento y está la mamá, el papá, el bebecito, se hacen las posadas y están hablando de este nacimiento. Acá yo fui a un pueblito cerca de aquí, que es un pueblito alemán muy hermoso y ponen las luces y está el árbol gigante y el cascanueces y un nacimiento y siempre vemos un nacimiento. Y el día de hoy te quiero compartir cuál es la relevancia y la importancia del nacimiento de Jesús y quién es Jesús y por qué nos debe de importar. Esta es una historia muy complicada, pero la voy a súper resumir, ¿por qué? Por cuestiones de tiempo, obviamente. Cuando Dios creó al mundo, nosotros creemos en Dios, Yahweh, creador de todo el universo, que creemos que Él lo creó, literalmente diseñó al mundo, que creó todo lo que tú y yo conocemos el día de hoy. Cuando Él creó al ser humano, Él los creó para tener una comunidad con ellos, decía que en la palabra de Dios dice que su espíritu rondaba. O sea, imagínate estar en la presencia de Dios todo el tiempo, están en esa comunidad de creador y creación, unidos, o sea, increíble, pero entró el pecado. Todo el mundo conoce que Eva agarró, no una manzana, pero un fruto, come del fruto prohibido y esto da entrada al pecado y causa una separación de Dios que es santo, que aborrece el pecado, que no puede estar con el pecado. Y ahora existe un gap, existe un hueco entre esta relación, que desde el comienzo se da esta profecía de parte de Dios de que va a venir esta semilla a través de la mujer que va a vencer al enemigo. Y ahí empezamos a ver una nueva, diferente forma de vivir, donde ahora los animales son sacrificados para darle sacrificios a Dios, para perdón de pecados. Y todo el Antiguo Testamento vemos esto donde, y de hecho lo podemos ver en otras culturas, donde se dan sacrificios para agradar en otras culturas a los dioses. En este caso, sacrificaban ciertos animales para, de hecho en una parte, no me acuerdo en qué libro, da diferentes tipos de sacrificios que se hacían, que para uno que era para los pecados, uno era que para limpiar, no sé qué. O sea, tenían diferentes tipos de rituales, de sacrificios que hacían para poder estar bien con Dios. Todo esto era alrededor de un pueblo, que era el pueblo de Israel, que desde el comienzo Dios eligió al pueblo de Israel, que de ahí nacieron muchas naciones. De hecho, Abraham es el padre de muchas naciones. Y fue el pueblo que fue escogido por Dios, el pueblo que ellos ya sabían de esta profecía de Dios, el pueblo que estaba buscando hacer estos sacrificios a Dios, que era el pueblo que históricamente hablando pasaron, o sea, que lo de las plagas, todo lo que aprendemos del poder de Dios, los que ellos experimentaron por ser el pueblo escogido y el pueblo elegido, conocían de esta profecía del Mesías, que esto es todo lo que aprendemos en la Biblia, que se divide en dos. En el Antiguo Testamento todo es la profecía de que un día va a llegar este Mesías para redimir a la humanidad, para redimir a su pueblo. En aquel momento y en unas ocasiones del Nuevo Testamento podemos ver que ellos creían que solamente el pueblo de Israel, porque era el pueblo escogido, pero realmente Dios venía para poder redimir a la humanidad completa. Después de muchos años, miles de años después, todas estas profecías, toda esta espera llega a un fin, porque un día, no sé la fecha exacta, que seguro no fue en diciembre, unos dicen que fue alrededor de septiembre, no lo sé con exactitud, pero nace Jesús, viene el Hijo de Dios en forma de hombre a esta tierra para una misión. En su nacimiento, que es el que todos vemos que en el pesebre, y que todos escuchamos que los reyes magos, que realmente eran unos sabios del oriente, son parte de las profecías que Jesús tenía que venir nacido de una virgen, no iba a ser concebido por un acto íntimo de una pareja, sino que tenía que venir de una virgen, porque no era como que tenía el ADN de ellos, sino que venía de parte de Dios, iba a nacer en un pesebre, de una manera, o sea, tenía que cumplir ciertos requisitos para ser el Mesías, obviamente, sino cualquiera, ¡ay mira, nació el Mesías! No, habían especificaciones del por qué él tenía que ser el Mesías, y que tenía que cumplir con su vida para que él fuera el Mesías. Entonces, pasan los años y Jesús empieza a hacer ministerio, empieza a predicar el Evangelio, empieza a hacer milagros, empieza a nos dice recurrir, empieza a juntar a sus discípulos, y todo eso era parte de la preparación para lo que realmente él venía a hacer a esta tierra, que era morir por nosotros. Así como del Antiguo Testamento, ellos tenían que estar haciendo sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio, para poder limpiar su pecado, para poder estar bien delante de Dios. En la palabra de Dios dice, perdón, que de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su único Hijo para morir por nuestros pecados. Jesús vino a tomar el peso, el pecado de todos, que él sin haber cometido pecado, que sin él haber hecho algo, lo crucificaron, y él cargó el peso de la humanidad para dar el último sacrificio, para poder nosotros tener una relación con Dios. En el Antiguo Testamento, la gente no podía orar como tú y yo oramos, ellos tenían que ir al santuario, y si no estaban limpios de pecado, eran consumidos al momento de entrar. O sea, solamente personas escogidas y específicas tenían una relación directa con Dios, pero gracias al sacrificio de Jesús, tú y yo podemos ser limpios de pecado, obtener la salvación, ser adoptados como hijos de Dios, y tener una relación con Dios. Esa es la importancia del nacimiento de Jesús. Obviamente, en ninguna parte de la Biblia dice que celebremos el nacimiento, ni los cumpleaños, ni nada de eso viene en la Biblia, pero yo creo que es una muy buena oportunidad para empezar la conversación con gente que tú veas que tiene nacimientos. Ah, ¿sabes? Este nacimiento y podemos contar la historia de Jesús, contar el por qué Jesús vino a esta tierra, y que no solamente es un cuento como Santa Claus, que aunque lo han metido con mil cosas, que los duendes y tantas cosas, esto es un hecho histórico, que si tú vas a Israel, ellos te pueden contar de Abraham, de Moisés, que fueron sus ancestros, sus antepasados, es parte de su historia lo que está pasando aquí. Obviamente, todavía hay mucha gente en Israel que no cree que Jesús es el Mesías, o sea, creen que Jesús vino, pero no creen que Jesús es el Mesías, sino que fue un profeta y todavía están esperando a otro Mesías. Pero los otros, los cristianos, los creyentes, hay unos judíos que son judíos, tienen un nombre, se me olvidó en este momento, que ya creen que Jesús es el Mesías. Entonces, esto es parte de la historia, esto es algo verídico, esto es algo que realmente sucedió, y esta es la razón del por qué celebramos el nacimiento de Jesús. Y sin más, mi nombre es Edge Barragán, espero que te haya gustado este video, compártelo con algún amigo o con alguna amiga que crees que le puede parecer interesante conocer sobre el por qué ponemos pesebres y al niñito Dios, como muchos le dicen. Y bueno, nos vemos por aquí después. ¡Gracias!